Con esa capa verde limón, vámonos. ¿Como? Es oro del malo. Es oro del malo. Sin munición principal, dice. Ello, saluda. Hola. ¿Dónde estás? No te veo. Aquí. Aquí, aquí, aquí. ¿Qué pasa? Hola chavales. Estamos aquí en Venus que vamos a matar aquí a Gigante. A Gigante le vamos a llevar la cabeza al loco aquel que nos pidió la cabeza. ¿Dónde vas con esa capa verde limón? Vámonos. ¿Como? Es oro del malo. Es oro del malo. Venga, Illo. Saluda a la Peña. Hola chavales. Hola chavales, bienvenidos al canal. Vamos, aquí hay más gente, tío. Detecto una confluencia densa cercana. Puede usar la confluencia densa. Eh, eh, tío, eh, tío. Estaba quitando... Joder, puta, cuidado que están allí, eh. Ya lo he visto. Joder. Están duro, eh. Están van a empanar. Tu que nivel eres ya, tío. Catorce ahora mismo. Ya pues, hombre. Tenemos quince minutos para pasarnos la partida. Nada más. Nada más. Pues ya son minutos. Esto no lo hacemos nosotros en un play, hombre. Yendo a sitio, mirad. Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. Hoy nos han abandonado el pocho y el auguro nos ha abandonado. No tiene ninguno, tío. Porque el auguro está trabajando, eh. El pocho o estará durmiendo la mona. En vos gasto allí, eh. Seguro. Cuidado. No critiquen mucho y después no van a escuchar el porquillo, eh. Vale, no pasa nada. Pequita. 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 Mira, estoy en la luz, eh. Hacia la luz. Claro la luz, hacia la luz. Debemos dirigirnos a un lugar llamado Los Pestaños Interminables. ¿A dónde que hay? Dice. ¿A dónde ha dicho? No, eh, tío. Ah, allí, vengo, vámonos. Vámonos. ¿Vienes detrás, pollo? Estoy, estoy detrás ¡Pues hombros! ¿Dónde hay que ir, tío? Ya va, vamos ¿Tú has matado a este gigante y a la cabeza? No, porque entonces tendría la nave, ¿no? Pues la tenías parpadeando esta misión, ¿no? No, no tiene ninguna parpadeando pero no, yo no tengo nave ninguna Creo que es el momento de... En Bennu, tú habías acabado Bennu completo Yo lo pego a un Jedi Bueno, reapareció ilimitada, cuidado que aquí ahora viene aquí un montón de... hay unos de estos aquí abajo, ¿eh? Hay fuego que si te matan no aparece Allí, allí están ya, cuidado Apareces fuera Cuidado, esto es una huevos peligroso, ¿eh? Los cabrones, tú Venga, vamos, muy buena esa ¿Sabéis si aquí hay alguna caja de esa... ¿Cara? Ni idea Bueno, ya pararemos a buscarla, ¿no? Sí, y la vamos buscando Las puertas se han activado, no dejarán de aparecer Las puertas esas hay que reventarlas tipo así, mira, verás Te voy a enseñar yo cómo Así Así Ahora Parcao Ha funcionado, ha caído, llegamos A ver que me... Anda a la mierda Anda a la mierda por ahí ¿Qué pasó? ¿Te han matado? No, no, no Este ha ido pa'lante, o sea, aquí... A toda esta entrevistada Hay cuchillicos ahí, hay un cuchillico de mentir Tienes 15 minutos pero no, no te van a sobrar 10 Venga Sí, hombre Mira, mira, mira Hostia, me he quedado sin munición pesada, tío Ahora, tú tenías Ya me he dado cuenta Has dado cuenta tú también, ¿no? Sí Eh, cuidado, hay un franco, tío Cuidado, cuidado, cuidado Off-blowing Eh, mierda, vamos, vamos, vamos Que me matan, que me matan Que no te mates, eh Puta el puto bicho, tío ¿Cómo se esconde allí detrás? Es potente, eh Ya tengo yo una carga Voy a cargarme el portal, este tío Si no... ¿Otra vez abierto? No hay más, vamos avanzando y se van abriendo más portales Claro, repararán ellos Claro, repararán ellos No, no, sino que mientras no los cerremos van saliendo Que no me cargan, no importa, aquí mismo Es de atrás Que allí, ahora sale otro, allí Hay un montón Claro, que se cargue la vida Ya Abro granjo, tío Venga, vamos Aquí ya no hay nadie, ¿no? Vale, vamos Aquí, 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 aquí Abajo, ¿no? Vale, muerto Abajo, abajo, hay más Ya, 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 ya no hay Ya no lo marca, pero... ¿Dónde? Por aquí no llega, eh No, no, no está, no marca, pero no... Porque es más adelante, mira O está aquí, cabrón Mira, cuando se cubre Claro Venga, ahí Joder Me subete No voy a apuntar al pie, tío Subo loco, subo loco nos va a sobrar tiempo de los 15 minutos mira como se cubre mira lo que hace el tío, se va de un lado para otro cuidado, vení otro que arriba hay más de uno ahora mismo hay uno oh, mierda, mierda ahí está no soportada pero cargo yo estoy recargando, recargando y... joder, hostia no, tío, ha tocado en el lado voy a intentar coger otro cohetes yo estaré cargando en el lado ahí, a la mierda tan duro, eh bastante yo me he saltado toma 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 no oh, que mierda super tiro este, despectoso, tío me he quedado sin munición sin munición principal, dice y yo también, anda joder, me he quedado 10 balas de blanco tirador, porque con esta voy a ir tirando ya me he mandado munición, 85 balas, 85, 85 ya me he mandado, ahora mismo me he mandado balas ahí vamos para allá, vamos para allá desegrazao hay dos portales más hay dos portales más que voy a romper yo me ponía volviendo a la órbita, estaba... yo no le he dado nada a tu, le habías dado al triángulo este, que tu le das es que no me quedan cuelos vamos a ver es que tengo un escudo desde aquí, desde aquí le puedo dar un poco desde lejos ahí esa buena nave que es, tío, metía en una... eso es un escudo, es un escudo que tiene el tío puesto me lo cargo ya si, me lo he cargado yo estaba esperando que viniera yo, chaval eso, claro ¿dónde estás? chaval, vamos aquí, vámonos sin munición que estamos, tío yo tengo 400 balas aquí no sobre los perdaños para más detalles vamos a ver acércate a la enorme puerta ves que está en los altos de los perdaños interminables para atraerse bueno, pues hay que ir allí ¿y cómo es la munición? ¡yo! yo tengo poca nada, eh eh, cuidado, aquí hay gente vamos, a ver si podemos pasar de largo no, mientras me caigo joder ha caído ahí abajo ya sé, ya no, ya me estoy, ya los mato aquí 6 y 7, ya los mato ¿Qué crees que de un tío me ha quitado? Joder, me ha tirado el cuchillo, vaya mierda. ¿Dónde estás tú? Yo aquí arriba. Voy a ver si llego, tío. He caído al puto agujero. ¿Tienes nota, tío? Mierda. ¿Te has matado? No, creo que me ha pegado un tío y me ha dado algún estilo. Quizá el ahora no es muy gordo, ¿eh? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Por dónde lo de subecha? ¿Va? ¿Por allá está del top? Espérate, espérate, que a mí me han dejado aquí listos de papeles, tío. Estoy equivado, intentando subir. Oye, eso que también nos ha salido el cabeza grande, eso. Y ahora de mis satelabado, tío. Detrás tuya, detrás tuyo. Me va o tuya estoy. a ver voy, lo estoy escondiendo, que no tengo vida que sigue disparándome el puto cabrón me están dejando sin vida los cabrones con un puto tiro desde lejos me van a cargar los cabrones que meten debajo de esta del escudo ahí joder, que de gente, eh, tío mucha gente para dos tíos, ¿no? no, no, está bien esto no va a pasar menos a otro hombre ahí bueno supongo que tendrás que meterte en el anillo tío hay actiopioso que nos va a dar quiero recordar que todo esto ha sido de visión tuya es difícil vámonos, 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 vale pa' esta va a tener que me ha pillas a Hernando escondernos, vamos, escondernos marco mal 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 bien y reteless ay Joder, si yo le iba a pecar grande, a los chicos que se aguante, a ver si puedo pasar sin meter a los chicos ¿Dónde estás tío? ¿Me has dejado solo? Siii Bien, ¿quién tiene que estar disparando ahora? Ay, me estoy caerando a los chicos, ¿me entiendes? Eh, tío, no matas un cabrón, si puedes vienes, si no, son 20 segundos, lo que tú quieras esperar Estoy bajando, no tengo vida yo tampoco Joder Me espero, 10 segundos, ya me queda No, no, 10 segundos Defeche me escondí aquí abajo, porque no deja de disparar Estoy Está por ahí Mentira Estoy ya por eso me escondí aquí abajo Y sin munición, va a ver Acabo de coger unos maíz Es la cabeza que nos pide, ¿sabes? ¿Tú no ves que nos han dado un polígrafo azul, lo ves? A mí me no me han dado nada Eso te lo cambian por la nave ¿Dónde vas con las gafas esas? Mira qué casco lleva vuestra ¿Qué? Agua por ahí, chaval Coño, una cosa loca Bueno, pues aquí la cabeza del viceo este Adiós, chaval Adiós Adiós, chaval